Bienvenido. Bienvenido. Ah, no quedó ningún pez en el mar. Pescaron mucho. Gracias a ti. Espérame aquí. Yo cargaré todo y luego podemos ir a ver la casa. Ya vuelvo. Déjame a mí. No, déjalo. La chica te espera. Pero, capitán. No te canses tanto, hermano. Guarda tus energías para después. Está bien. ¿Necesitan ayuda? No creo que puedas ensuciarte las manos con esto. Bienvenido. Gracias. ¿Qué es lo que buscas por aquí? Vine a visitar a mis padres. ¿Así que eso es todo? Cuidado, te vas a manchar la ropa. ¿Acaso te hice algo malo? ¿Por qué me estás hablando así? Ya sabes cómo es el viento. Trae todo lo que encuentra. A veces basura, tierra, a veces barro. Y a veces también los rumores. ¿Qué escuchaste? ¿Algo de mí? Todos hablan de lo que le pasó a Fatmagul. Y de lo que tú le hiciste. ¿De qué hablas? ¿Qué hice yo? Tú lo sabes. Tú eres testigo de todo. Escuché la mala noticia de ti. Estaba en el mar. ¿Qué fue lo que hice? En realidad todos somos culpables. No descubrimos lo grande que era el problema. ¿De qué hablas? No sabíamos que terminaría así. Solo sabíamos lo que nos contaron. ¿Acaso no me detuviste cuando intenté buscarlo? ¿Acaso no fuiste tú quien me detuvo? Denunció a la familia Yazarán. Los culpa a ellos. Todos están especulando. Pero Fatmagul está culpando a su hijo. Y tú estás trabajando para ellos ahora. Y puedo ver que te ascendieron. Te pareces a ellos ahora. Al menos en la ropa. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que no. Si fuese verdad, yo no habría... ¿Entonces es mentira? Claro que sí. A ese tipo, Kerim, lo está inventando. Y ustedes le creen todo. Qué pena. Si estás por aquí, volvamos a hablar. Salgamos al mar. Extraño el olor a mar. Ve tú solo. Estoy cansado. Me iré a casa. ¿Ese que está ahí es tu auto? ¿Ese que está ahí es tu auto? ¿Ese que está ahí es tu auto? Lecce. Al星. 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 Gracias. ¿Se comió todo? Sí, ya te lo dije. Él va a estar bien si se queda aquí con nosotros descansando algunos días. Es verdad. Pero de lo único que habla es de irse. Por favor, Sam, si él no puede irse, no lo alientes. Si huye, significará que acepta la acusación en su contra. Quizás deberíamos conseguirle un psicólogo para que hable. ¿Entonces quieres que diga la verdad? Pero sería peor si descubren que él está mintiendo. Lehmann, él podría suicidarse. No puedo correr ese riesgo. ¿Qué más podemos hacer? Al menos así sabríamos que está vivo. Dejemos que desaparezca. A mí no me parece buena idea. ¿Por qué no lo entiendes de una vez, Lehmann? No puedo correr ese riesgo. No puedo correr ese riesgo. No puedo correr ese riesgo. Lo que voy a hacer. Gracias por ver el video.